El Club Cincuentenario tiene un gran proyecto para este año, participar en el Torneo Primera C, donde esperan poder enfrentarse con equipos de Barranca Bermeja y municipalidades cercanas al distrito, con el fin de demostrar las capacidades y talento que poseen. Bueno, este año el Club Cincuentenario tiene como uno de sus proyectos participar en el Torneo Primera C, organizado por la Bifútbol. Como ya se ha venido conociendo durante los años, este torneo ya ha cogido una gran importancia y de hecho se están haciendo muchas gestiones para que pueda tener ascenso a la categoría B. Nosotros iniciaríamos una primera fase con otros equipos de Barranca, más creo que se suma un equipo de Cantagallo, equipos de Bucaramanga, equipos regionales. A partir de ahí se estaría jugando con clasificados de otros sectores del país. Este tipo de torneos es muy importante para estos equipos de la ciudad, que vienen trabajando con los deportistas desde tempranas edades, con el fin de explotar al máximo su talento en esta disciplina. Hay que decir que el grupo que nosotros tenemos para este torneo Primera C es un grupo de jóvenes que viene trabajando en el club, que hoy se encuentran entre los 20 y 25 años, que hicieron todo su proceso de formación en su mayor parte con nosotros. Por ejemplo, hay un jugador que viene de la categoría sub-6 y ha pasado por todas las categorías, todos los torneos nacionales y hoy está con nosotros también en el equipo de Primera C. Es muy importante para que por lo menos estos muchachos tengan otra oportunidad de mostrar su talento y quizás salir al fútbol profesional. Para poder cumplir este sueño, el club cincuentenario requiere de la ayuda tanto del sector privado como público, ya que este tipo de competencias representan altos costos, que los jugadores no pueden pagar. El tema es que este torneo tiene unos costos elevados para lo que hemos venido nosotros manejando en torneos nacionales con categorías menores. Este torneo es una categoría penal libre y obviamente tiene unos costos de los cuales debemos asumir cuando somos locales. Los costos de logística ascienden por partido más o menos a 850 mil pesos. Y obviamente son varios partidos de local, más a eso sumarle el tema de los viajes y con esta población de jóvenes que muchos son estudiantes o son trabajadores o tienen negocios informales, pues es algo difícil el tema de los recursos. Ya se manifestó el director del INDERBA y que sabemos que nuestro amigo, el alcalde Jonathan Vázquez, también aportará su granita de arena para este proyecto. Queremos también invitar a toda la comunidad del sector privado que quieran sumarse a este proyecto para sacar este proceso adelante. Puede ser el inicio de una nueva camada de jugadores para el fútbol profesional. Si usted quiere aportar su granito de arena, lo puede hacer comunicándose al 311-254-5027 o a través de las redes sociales del Club Cincuentenario.